Que tu cielo escucha, háblame, que quieres de mí Yo siento Señor, que tú me amas Yo siento Señor, que te puedo amar Háblame Señor, que tu cielo escucha Háblame, que quieres de mí Señor, tú has sido grande para mí En el desierto de mi vida, háblame Hay una persona que se siente en un desierto muy grande, muy grande en su vida Y en este momento está preguntándole al Señor justamente esto Porque no sabe a dónde va Sabe un poquito dónde, dónde viene, pero no sabe a dónde va Y esto le tiene muy mal El Señor en este momento te está marcando tu camino Te dice el Señor Que te va a ungir, te dice el Señor Bendito sea Dios, gracias Señor Jesús Dale la gracia al Señor, gracias Señor Jesús Dile al Señor, háblame Señor Díselo, que tu cielo escucha Díselo, háblame, que quieres de mí Que quieres de mí Díselo, háblame Señor Que tu cielo escucha Háblame, que quieres de mí Señor, tú has sido grande para mí En el desierto de mi vida En el desierto de mi vida Háblame Yo quiero estar Dispuesta a todos Toma mi ser Mi corazón es para ti Con tu mano levantada dile al Señor, háblame Háblame Señor Que tu cielo escucha Que tu cielo escucha Díselo, háblame Que quieres de mí Que quieres de mí Háblame Señor Que tu cielo escucha Que tu cielo escucha Dile, háblame Que quieres de mí Que quieres de mí Hay una mujer en este momento que está orando por su esposo, esta mujer quiere una conversión para su esposo, el Señor le promete la conversión para tu esposo. Dale la gloria al Señor porque se está en este momento, gloria y me encanta la vida de ustedes como familia, bendito sea Dios. Y hay una persona que siente que no tiene sentido la Navidad, que no tiene sentido el Señor, que es lo que habla en sí como del Señor, que es esa persona interiormente y que habla así como que no encuentra sentido de todo lo que decimos de Jesús. Y yo te voy a decir, la vida sin Dios, la vida sin Cristo, es una vida que es vacía, ábrele, entrégale la llave de tu corazón al Señor para que tú sientas que es lo que te estamos diciendo. El amor de Dios te va a invadir y Él te va a elegir un día, le dice el Señor, bendito sea Dios, porque Él esta noche te ha mirado así como miró a María. Bendito sea Dios, dile Señor, háblame Señor, díselo, díselo, que tu Cierro escucha, díselo, háblame, que quieres de mí, que quieres de mí, cuelga, cuelga, díselo, háblame Señor, que tu Cierro escucha, que tu Cierro escucha, háblame, háblame, que quieres de mí, que quieres de mí, yo siento Señor, Yo siento, Señor, que tú me amas, que tú me amas Yo siento, Señor, que te puedo amar, que te puedo amar Háblame, Señor, háblame, Señor Que tu siervo escucha, díselo Que tu siervo escucha Háblame, dile Háblame, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Háblame, Señor Que tu siervo escucha, que tu siervo escucha Háblame, háblame, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Hay una persona que tiene problemas en sus riñones Esta persona va, el Señor está sanando Y está limpiando tu sistema renal en este momento Tú vas a botar las piedras de tus riñones Esta persona le da dolor de cadera Fuerte, fuerte dolor de cadera Y siente que le duele hasta su columna En este momento el Señor está tocando tu columna Está tocando tus riñones Esto te produce un dolor hasta en los pies Yo siento como si nervios Y busco mover tus piernas Que doliera la inconsistencia de este dolor Señor, estamos con él En este momento está tocando este dolor Dale la gracia al Señor Dale la gracia al Señor Hay una persona aquí que perdió a una pequeña hija Perdió a esta pequeña Y todavía se recuerda con mucha tristeza Este episodio Y el Señor te está dando la gracia en este momento De tú levantarte De saber que tú, pequeña, está en los casos De nuestra madre Santísima Que es un ángel pequeño Bendito sea el Señor Jesús Por dar este consuelo a esta madre Bendito sea el Señor Jesús Dime una vez más Háblame Señor Que tu siervo escucha Háblame Señor Díselo, díselo Que tu siervo escucha Háblame ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Díselo Háblame Señor Que tu siervo escucha Que tu siervo escucha Háblanos Señor Háblanos, háblanos Háblame ¿Qué quieres de mí Señor? Y con tu mano levanta, dile gracias Señor Jesús Dile al Señor Jesús Gracias, gracias Señor Gracias, sí Señor Jesús Dile gracias, gracias Señor Gracias, sí Señor Jesús Dile Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a nuestras ofensas No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto que tuviera en los brazos Santa María, Padre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra madre Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Muere en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Dile con tu mano bien en alto al Señor Gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Gracias Señor Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, mi Señor Jesús. No me puedo ir aquí sin antes decir una palabra de conocimiento que así el Señor manifiesta. Hay una persona que tiene un dilema por una herencia en la República Dominicana, una herencia que no le... y tiene inconveniente con la documentación de esto. El Señor te promete lo que te corresponde a ti en esta herencia que dice el Señor. La persona que lo ha puesto en oración que se sienta bendecida porque el Señor le va a dar esto. ¡Alegre! 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 ¡Gloria a Dios! ¡Feliz Navidad! ¡Amén! ¡Gracias!